Pues ya está con nosotros el máster en economía y finanzas, especialista en temas internacionales de petróleo, Ramsés Pech. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo, Ramsés. ¿Qué andas? ¿Por dónde? Por aquí, por el Instituto Federal, viendo varias cosas. Y bueno, te agradezco y viéndolas ustedes cómo trabajan aquí en la mesa, te felicito, es increíble poner los yon y toda la información diariamente, yo me volvería loco. Pues ahí van ya estos de costumbre, siempre de locos aquí en la mesa de trabajo y le vas a entrar al tema, ¿no? Sí. Oye, sindicatos, un nuevo sindicato en Pemex, nos comentabas. Un nuevo sindicato para la nueva empresa productiva del Estado. ¿Y el sindicato cómo se va a llamar? Sindicato de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado y Filiales. Y que ya piden toma de nota, ¿no? No, están esperando la toma de nota y ante la Secretaría del Trabajo ya lo pusieron el día 3 de diciembre. Y el que es el encargado de este nuevo sindicato se llama Eliel Flores Ángeles. ¿Aquí qué va a pasar, Ramsés? Porque obviamente el sindicato de Romero y Champs, ¿qué se les va a acabar el negocio con el sindicato o cómo va a estar la situación? Lo que hay que ver es, por ejemplo, en Pemex hay gente que trabaja de forma de transitorios. Esos transitorios no tienen un contrato firmado o no tienen su contrato definido. Entonces todos esos transitorios tienen que ser, y van a buscar que le den un contrato definido. Entonces pueden pasar todo ese volumen de gente al nuevo sindicato. Quiere decir que va a haber una pugna entre los que quieren entrar y tener un contrato de largo plazo y los que ya tienen su contrato con el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Entonces va a haber una pugna de cuántas plazas Pemex va a poder contratar y quiénes son los que van a contratar las plazas. Entonces los transitorios, muchos de nosotros sabemos que los transitorios son los que realmente están trabajando porque tienen que luchar por mantenerse en un contrato de 30 o 60 días. 28 o 30 días, 60 días. Son los individuos que constantemente, tú los puedes ver en Ciudad del Carmen, que están parados para que les den en el sindicato un trabajo. Entonces si ahora los nuevos sindicatos le dicen, tú no tienes que hacer cola, ahora te vamos a conseguir la plaza, entonces va a ser la pugna. Entonces Pemex lo que va a hacer es al mejor postor y que acepte el contrato colectivo nuevo, porque la ley salió que debe estar el nuevo contrato colectivo de Pemex el 31 de diciembre, pero no dice con qué sindicato. Entonces ahí va a ver la pugna de la rebatinga, quién ofrece las mejores condiciones y va a ser... Y además que se está abriendo la posibilidad de que haya varios sindicatos, no un solo sindicato, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, el costo más alto que tiene Pemex, es la mano de obra, por los pasivos, que tiene que pagar con las jubilaciones y todo eso. Entonces con el nuevo contrato colectivo que se busca es que se cumpla a 65 años, que se dé el retiro, que la gente esté inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tenga Fórez. Ok. Con el sindicato de Romero de Champs que se jubilaban a los 45 años, una cosa así, ¿no? Ya sea por tiempo, desde 30 años, y pueden jubilizarse gente que entraba a los 15 o 18 años, acuérdate que antes los podías poner, se jubilan a los 45 y 50. Sí, yo conozco casos que a los 45 años ya están jubilados y con el 110% de su sueldo, ¿no? Pero viven hasta los 80, quiere decir que si te jubilas a los 50, todavía tienes 30 años que te están pagando el salario. Tranquilamente. Exacto, y las viudas todavía continúan pagándose el salario. O sea, se va para el larguísimo. Entonces es un costo adicional. Entonces, como es una empresa productiva del Estado, ¿qué tendrías que hacer tú siempre que haces una empresa? Reducir costos y el costo es en personal y decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo pagarte ese salario, te tengo que reducir por el momento el costo, porque el precio del barril no es el que yo te estaba estimando. Claro. Entonces es lo que dijo el maestro Lozoy, el director de Pemex, que 23 dólares es un negocio para Pemex. Sí es un negocio, pero no nos dijeron que es antes de impuestos. Sí. O sea que ahí hay que quitarle todos los impuestos, que es prácticamente un 100%, ¿no? Un 65, un 70%, más los costos administrativos, más los costos del financiamiento de la deuda. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un 50% de algo, de 100 pesos, el 50% son 50 pesos. Pero cuando cobramos 50 pesos y le subimos el 100%, pues cobramos los 100 pesitos que se están cobrando. Cuando nos hablan de que es negocio a 23 dólares el barril, quiere decir que los costos de producción vienen siendo de que de 11 a 50 dólares. No, el costo que dijo el director de Pemex son 23, ya incluye el costo de producción, de explotación y desarrollo. Ya con toda la utilidad que equivale a un 100%. Sí, los 23. El barril está en 40. La utilidad neta que les queda antes de impuestos son 17. 17 dólares. Entonces poniendo 40. De esos 17 hay que quitarle el 65% de los derechos nuevos. A eso hay que quitarle el 20% de administración y a eso hay que ponerle el costo de financiamiento, que son 5 o 6%. Quiere decir que Pemex hoy en día, a 40 dólares, está teniendo una pérdida después de impuestos del 28%. O sea que todavía tenemos que, en el momento de hoy, con esos 40 dólares que se está vendiendo el barril, hay que meter la mano a la bolsa de prácticamente que un 22%, que estamos hablando de unos 5 dólares diario para completar lo que está gastando Pemex. Exacto. Ahora, si hubiéramos mantenido el precio del barril 87, entonces tendríamos una cobertura, o sea, sería como de 4% negativo la pérdida. Claro. Que hoy estamos perdiendo. Pero como estamos manteniendo los mismos costos, ¿sí? Porque no varió de diciembre a la fecha. Tendrían que haber bajado los costos. Pero no bajaron, se mantiene lo mismo. Entonces la utilidad es menor y la pérdida es mayor porque el costo es el mismo. Ramsés, a ver, aquí hay un dato y vale la pena que tú no lo aclares porque todos los radioescuchas han escuchado en este medio y en todos que el flamantísimo secretario de Hacienda anunció un recorte al presupuesto del gobierno federal. Y bueno, en ese recorte probablemente esté contemplado hacer un recorte a Pemex. Y el tema de que nace este nuevo sindicato y va a haber una puta por las plazas, no se ve venir en ningún momento que exista un recorte de personal para bajar los costos de Pemex. Entonces no llega en mal momento este nuevo sindicato por esta situación tan particular que estamos viviendo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el sindicato de Pemex, Romero Deschamps, ha sido hegemónico y ha ejercido un control político impresionante en Pemex. ¿Qué va a pasar con ese control político ahora con este nuevo sindicato? Bueno, entonces lo que hay que ponernos a Pemex, por ejemplo, lo que tú dijiste del recorte son 62 mil millones de pesos. Y eso va a ir principalmente al recorte en la parte de perforación y terminación. Hay que esperar el programa nuevo que Pemex tiene que dar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y eso va a depender qué tantas obras va a cancelar o qué tantas obras va a modificar. Ahora, el nuevo sindicato tendrá que ser un ente que ayude a Pemex para tener un mejor control de los costos de la mano de obra. ¿Por qué? Porque en el 2016 no esperen que le van a dar el mismo presupuesto a Pemex. Se lo van a reducir porque el barril va a estar en 55 dólares en la ley de ingresos. Entonces, Pemex, no esperemos lo que le estaban dando. Ahorita le pusieron en el 2015 27 mil millones de dólares. Con la reducción queda en 23. Yo estoy estimando que en el 2016 sean 19 mil millones de dólares. O sea, más o menos 250 mil millones de pesos. Entonces, quiere decir que cualquier cosa o ente adicional que le ayude a controlar costos a Pemex debe ser bienvenido. Pero ahorita metieron la solicitud ante la Secretaría de Trabajo. Falta que le den la nota. Es decir, que les tomen su nota y que los den línea de alta. Entonces, eso políticamente, ese es el problema. Políticamente, ¿se va a dar o no se va a dar? Sí, si no les dan la toma de nota, pues no se da. No se da. Pero la realidad es que si, como tú dices, este sindicato, nuevo sindicato, permite bajar los costos de producción a Pemex, pues es una buena noticia. Claro. Y la mala noticia es lo que tú nos dices, que bueno, Pemex va a recortar en proyectos. Eduardo ha comentado atinadamente el tema de la refinería. Aquí hace falta muchas refinerías nuevas para poder ser competitivos en materia energética. Y la realidad es que, lo que comentábamos, Eduardo, pues no se invierte en esto. No, no se invierte. Y además, si no tiene el dinero el Estado, no se hace nada. Veo con la caída del precio de petróleo que los analistas a nivel internacional están estimando que pueda llegar hasta 27 dólares el barril. O sea, todavía va a seguir bajando. Por ejemplo, el gobernador del Banco de México ayer dijo que los precios bajos del barril de petróleo llegaron para quedarse. Sí, así es. Y uno se pregunta ante todo esto que está sucediendo, por ejemplo, nuevo sindicato o nuevos sindicatos que se van a ir a pelear las membresías, en qué van a contribuir o cómo van a afectar a una empresa que de por sí está en un punto de desaparición. Ya lo había anunciado el gobierno federal, que es una empresa productiva. Y si no es productiva, ¿qué? ¿La van a dejar o lo van a desaparecer? La idea es que, por ejemplo, las asignaciones que le dieron a Pemex, si no son productivas, la Comisión Nacional, por ley, puede solicitarle a Pemex que devuelva la asignación. Entonces, ahorita Pemex tiene que pensar en una forma financiera de control de gastos, no una forma financiera de gastos. O sea, que le van a dar el dinero como si fuera un préstamo. Claro. Para que genere utilidad. Claro. Si no hay generación de utilidad, le pueden decir, oye, de tus activos me regresas el dinero y vendemos los activos. Claro. Desaparecemos Pemex. Claro. ¿Pudiera ser? Claro, porque las refinerías, acuérdate que en el 2017, Pemex tiene que pedir una cesión de bienes. Porque las refinerías, ductos, petroquímicas y todo lo relacionado no es de Pemex, son los activos de la nación, como las reservas. Y las reservas son las controladas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, que prácticamente es como si se lo estuvieran prestadito a la empresa. Claro, es prestado. Y si no hay utilidades, si no generas productividad, te retiro la canasta y que venga otra empresa a hacer mejor negocio. Ahorita vamos a irnos a un corte, Ramsés Pech. Yo te agradecería muchísimo el que, cuando regresemos, platiquemos un poco de esas posibilidades que tienen los mexicanos de invertir para hacer negocio en estas áreas del petróleo. ¿Te parece bien? Vamos a un corte y regresamos. Cinco cuarenta y cinco de la tarde, regresamos, estamos platicando con Ramsés Pech, maestro en Economía, Finanzas, Negocios Internacionales y especialista en temas internacionales de petróleo. Ramsés, el tema que estamos comentando es el de los sindicatos, con este nuevo sindicato. ¿Hacia dónde entonces irá Pemex? ¿Cuál es la fortaleza de Pemex? ¿Y con estos no se le abre un boquete? Más bien, tienen una gran oportunidad sabiéndola manejar, porque van a tener una oferta de empleados que puede contratar en base a los costos que requiere que cobre cada uno. Es decir, el sindicato A y el sindicato B. Supongamos que pone un técnico A que pide Pemex. Y dice, a ver, tú, sindicato A, ¿cuánto me dices? No, que cien. Sindicato B, noventa y nueve. O sea, se van a negociar los sueldos y los pagos, los honorarios. Claro, es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué hacen los sindicatos? Hay varios sindicatos que se negocian los costratos por uno o dos años. ¿Quién me cobra más barato a ese? Exactamente. Es un modelo sindical de Estados Unidos. ¿Y esto no afectará a los trabajadores? Porque, por ejemplo, imagínate un trabajador que estaba acostumbrado a recibir tres mil pesos por día, laborable, no sé, los que van a las plataformas, que corren mucho riesgo, y se les pagan cuatro o cinco mil pesos por día, cuando se llega a esta negociación, pues en vez de pagarle tres o cinco mil, les van a pagar dos mil quinientos o dos mil pesos. ¿No tienen una pérdida sustantiva los trabajadores? En su salario base pudiera ser, pero hay que ver en el contrato colectivo que negocien las prestaciones adicionales que van a estar en función de la eficiencia del trabajador, como nos pagan a muchos en las empresas. ¿Cómo es tu eficiencia anual? Si tú tienes un contrato donde tu productividad fue alta y generaste sus utilidades, te voy a dar un poquito más de dinero en un bono. Entonces, el salario base tiene que ser discutido y las prestaciones adicionales, no las que conocemos que tienen comúnmente, sino las prestaciones en función de una eficiencia económica y operativa para que la empresa productiva sea rentable. Entonces, ahí es el nuevo cambio que el nuevo trabajador tiene que tener en mente. No trabajar por el tiempo que fue contratado, sino trabajar para que sea eficiente la empresa y tenga el derecho a solicitar una mejor prestación. Sí, porque al final de cuentas, si no haces las cosas bien, la empresa va a terminar cerrando y te vas a quedar chinchamba, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, no es solo llegar a sentarse a hacer disque la chamba, sino a hacerla productiva, que tenga recursos la empresa para repartir. Aquí, obviamente, me surgió una duda ahorita, Ramsés. ¿Con esto, no se va a llevar a Pemex a una desaparición completa o total? No, yo no le llamaría una desaparición. Yo creo que tiene que ser una revaluación y una reconfiguración de Pemex en realmente lo que le fue asignado por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía. ¿Qué quiere decir? Que Pemex anteriormente estaba acostumbrado a gastar el dinero. Hoy no. Le están diciendo la ley y la reforma. Te voy a asignar un presupuesto, donde el presupuesto lo asigna la Cámara de Diputados y las cámaras del Senado. Pero el dinero viene de la federación. ¿Quién es el patrón? Sigue siendo la nación. Entonces, Pemex tiene que ahora generar utilidad, pero en reducción de costos. Acuérdate que salió hace una semana el nuevo gerente de Procura, que van a reducir 23.100 millones de pesos en contratos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que reducir los precios unitarios de hoy en día de los contratos y cancelar contratos que no se utilizan y reducir cuando menos entre el 30 y el 40% los costos ligados a los servicios, adquisiciones o obras que Pemex tiene contratados. Tiene que reducir 30 a 40%. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica tiene 128 refinerías. 148. 148 refinerías, pero jalando a todo lo que dan y muchas veces no les alcanza la capacidad de producción que necesitan y que van a construir más. En México tenemos que 6 refinerías. 6 refinerías. ¿Cómo podrían participar los particulares para construir refinerías? ¿Habría opción de acuerdo a la ley? Sí, hay opción. En la ley, por ejemplo, salió en noviembre la nueva ley para poder realizarlo, en donde la refinería la puede hacer cualquier particular o lo pueden hacer por medio de asociaciones público-privadas. ¿Qué quiere decir? Que la inversión la pueda poner un privado y, por así decirlo, un Estado ponga el terreno. O sea que, por ejemplo, vamos a poner tú allá en Tabasco, Arturo Núñez Jiménez podría decir, yo pongo el terreno, que vengan los inversionistas, podrían ser todos los ciudadanos, inclusive de Tabasco, que se aporten con 100, 500, mil pesitos, juntan la bolsa de dinero y construyen una refinería. Sí, sí se puede, sí se puede. O sea, a este punto sí podemos llegar. Sí, por eso es un mercado abierto. Bueno, vamos a buscarte la próxima semana para que hablemos precisamente de cuál es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de entrarle al negocio del petróleo. ¿Te parece, Ramsés? Muchas gracias y los felicito por el programa. Muchísimas gracias, Ramsés. Pues ahí tiene usted la información y habría que irle explorando, ¿no? A lo mejor habríamos de juntarnos, no sé, hacer una cooperativa donde le entremos con mil pesitos cada quien, juntamos que un millón de personas, ya son mil millones de pesos, a lo mejor nos alcanza para poner una pequeña refinería, porque las que pone el Estado mexicano cuestan 15 mil millones de pesos. Que usted no dude que se han de embolsar como 14 mil y con mil millones pues ya pone uno a una refinería mediana, ¿no?